Agradecida se muestra la comunidad del corregimiento El Llanito ante los trabajos que en escenarios deportivos inició Ecopetrol en esta zona rural de Barranca Bermeja. Hoy estamos muy contentos porque ya hay uno de tantos proyectos de la comunidad que se le ha dado inicio, como es la construcción y la adecuación de los escenarios deportivos. Se está construyendo la cancha de microfútbol que está al frente de la iglesia, se está adecuando la cancha de minifútbol que está en el sector del Guamo y también se está construyendo nuevamente el parquecito para los niños. Con una inversión de más de 5 mil millones de pesos se construirá un nuevo escenario deportivo en concreto y con cubierta. Además se adecuará la cancha de tierra en el sector del Guamo y se remodelará el parque infantil del corregimiento. Tres escenarios deportivos bien importantes para los diferentes grupos de interés que quieran integrarse y que quieran fortalecer sus habilidades. Ecopetrol le apuesta a este tipo de proyectos, una inversión de casi 6 mil millones. Con esta inversión se promueve la participación de los ciudadanos en actividades deportivas, culturales y recreativas y se fomenta el aprovechamiento integral del tiempo libre.